En unos 7 años, el sector construcción en Nicaragua ha pasado de vender unas 900 viviendas a colocar unas 4.000 unidades al año. Pero la meta de la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua es cerrar este 2016 con la colocación de unas 5.000 viviendas. De ese gran total, el fuerte son viviendas de interés social, cuya participación en el mercado nacional es del 60%. Asegura el nuevo presidente de la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua, Héctor Lacayo. Lacayo se considera un hombre amigable, accesible y presto a apoyar toda iniciativa donde la educación esté presente. Actualmente es gerente general de Bienes Inmobiliarios Centroamericanos. Y en esta entrevista nos cuenta cuáles son las nuevas tendencias en viviendas. Esto debe ser en vertical para densificar principalmente la ciudad, para que vivan cerca de todo el desarrollo de la ciudad, como son los centros comerciales, como son los hospitales, como son los colegios, como son el mismo trabajo de cada uno. Gracias por ver el video.